Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un nuevo vídeo de XCOM y acabo de derribar un UFO de tamaño mediano utilizando dos naves y la verdad es que teníamos antes suerte, no he sufrido muchos percances y bueno, es la primera vez que juego en esta campaña en un escenario de este tipo, así este color, digamos, rojo, será apenas como si fuera un desierto y bueno, pues bueno, he dicho, voy a grabar el vídeo y a ver qué tal, así que empezamos. No sé muy bien, bueno, por aquí por la derecha no se puede ir porque ya es el límite, así que... Llevo un novato y digamos que en general un equipo bastante... un poco experimentado. Así que... va a ser un poco complicado. Bueno... Bueno... Vamos a ver al francotirador dónde lo puedo poner, porque no hay muchos sitios... A ver qué tal, porque... era un pack de... a mí estos... los lacuchos siempre son jodidos... por el tema del veneno... Además tiene una ventaja y es que están en la altura, con lo cual va a costar un poco eliminarlos... Bueno, ya empiezan a envenenar... Ok... hay cinco... Bueno... Seis... Odio el veneno, eh... Vale... Vale... Vale, voy a lanzar el lanza... este... este es muy bueno... es que seguramente quizás sea el mejor que tengo... ahora mismo... Vale... 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 Voy a lanzar humo... así me cubro de los disparos... ¡Suscríbete al canal! Vale. Vale, parece que ahí a la izquierda hay... Vale, voy a utilizar ahora, suprimir un poco, voy a evitar primero... 51, 51, 62... Vale. Bueno, no ha conseguido hacer un impacto aquello directo. Vale. Vale. Solo este puede disparar. Este te da muy mala puntería. Está siendo suprimido. Este tiene una penalización en teoría. Vale. Debo mirar. Vale. Hay tres todavía. Vale. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Todavía está envenenado. Vale. 53... Vamos a probar. Perfecto. Estoy pensando... A ver... Necesito... Vale. Lo malo, entre comillas, es que he gastado los tres misiles que tiene este. Pero bueno... Tengo dos envenenados. Voy a esperar un poco antes de moverlos. Voy a esperar un turno. Vale. Como veis, están siendo envenenados. Mucho terreno despejado, hay que tener mucho cuidado. Vale. Vale. Estos siguen envenenados, sí. Esta... Esta está todavía con fatiga de batalla. Mezcla. Voy hacia ese lugar. Eso es lo que estamos buscando. Mezcla ahí. Vale. Tengo que tener cuidado porque... A lo mejor hay un pack más de alienígenas por esa zona. Vale. Voy a recargar. Ya podemos seguir. Enseguida. Estoy en marcha. Vale. Así envenenada. A la orden, comandante. No sé si va a aguantar, porque hace mucho ruido ya. Me da a mí que voy a perder la mezcla. Bueno, vamos a avanzar. A ver si tengo suerte puedo pillarla. Vale, parece que por ahí está el OVNI. Parece. Bueno, esto ya no está envenenado. Posición confirmada. ¿Por qué sí? Parece que hay flotadores. He perdido la mezcla. Eso es Murphy y lo demás son tonterías. Bueno... Bien. He recargado. Virusan. Estoy moviendo. Bueno, vamos a colocar... Bien. Por el ruido parecía que había flotadores por ahí. Pero... bueno, no me hagáis mucho caso. Por el ruido parecía. Por el ruido parecía. Vale, voy a mover. Ya estoy. He recargado. He recargado. ¡No, no, no, no! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Andando. Detectada mercancía. por aquí tiene que haber un pack un pack más de de infectados de alienígenas mira que hace casi dos semanas que no juego al death for death pero nada, no hay manera de quitarme el hábito de decir infectado vale, ahí está flotadores vale, fijaros el flotador ese de ahí voy hacia allá lástima lástima que no lo hago bueno este está muy expuesto este es muy peligroso vale, ha fallado este fijaros que va muy blindado tiene muchísimos vale, este se va a colar en la espalda del francotirador seguramente bueno, se va a quedar ahí bueno, pues mucho mejor vale, vamos a ver cómo lo hacemos un 52, un 42 vale, un 42 haré, no voy a disparar, haré una contención entonces aquí lo mejor son las granadas, las granadas estas son una pasada que no no es ingeniero no hace tanto daño la mezcla la mezcla se está agotando donde está no voy a llegar ya se ve por el ángulo del arma que fallaba ya se ve por el ángulo del arma que fallaba 68, 53, 43 maldito es francotirador como lo tenemos un 71 un 61 y un 71 vamos a por el último vale, ahora voy a acertarme en este vale, este no estoy seguro si es ingeniero 5 de daño sí, es ingeniero vale vale entonces muy poco porcentaje 43 vamos a probar muy bueno este es escopeta vamos a poner aquí a la infantería si muerto a ver perfecto me quiero arriesgar a moverme a saco no hace mucho ruido ya no ya no llego vale paciencia 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 no llego a por la mezcla tengo que descartar que no haya nadie más antes antes de entrar en el en el UFO en marcha vale, voy a andando avanzar tímidamente y sobre todo recargar estoy preparado es hora de correr bien vale, es la mezcla ya mala suerte. Voy a guardar... Guardado rápido, me ha hecho. Vale. Ya estoy. ¡Corriendo! ¡Cuidado ahora! ¡Cuidado ahora! ¡Cuidado ahora! ¡De bicho en vista! Vale. Bueno. Tenemos a los pilotos. ¿En serio? No llegas. Es un porcentaje muy malo. Todavía peor. Vale. en este lo voy a tener que esconder. 46, 46... sigue estando lejos. A ella voy. A ver. ¿Darás también? Ya estoy. Voy hacia ese lugar. ¡En marcha! He recargado. A ver, el de amarillo. Este lo necesito mover arriba. Ponerlo, por ejemplo, aquí. Vale. Necesitaré bien bien un par de turnos antes de poder... Guardia. Vale. Uf. Vale. Ahora sí que los ven. Vale, perfecto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Mirar estas granadas, lo que va a despejar objetos y demás. Pues no, he hablado demasiado. O sí. Sí, sí, se ha quedado al descubierto. Se ha quedado al descubierto. Ahí lo veis. Vale, un impacto más. Vale. Ahora la cosa está muy bien. Pinta bien. No obstante, necesito una granada más. Ah, mira Así vamos haciendo daño Perfecto Entonces, ¿quién tiene que correr? Correr, correr, este tiene que correr y dispararla Pero ya ha movido Vale En guardia Entonces, podemos hacer una cosa Vamos a probar, suerte Puedo probar Ahora Todo según lo previsto Bueno Por cierto, como veis he perdido ganada Justo en el anterior vídeo Cuando os decía que estaba en una situación muy apurada Justo ha sido hacer correr un poco Un trabajo impresionante, comandante Nuestros soldados se sentirán de maravilla tras una misión como esa Ha sido hacer correr el tiempo un poco Y he perdido ganada O sea que la cosa está un poco fastidiada Bueno, ha sido bastante Bastante buen ¿Qué pasa? Bueno, no está mal. He conseguido una investigación que incrementa la probabilidad de que la cantidad en un 25% de alerio, metales, fragmentos, cosas que se pueden conseguir de los restos de los ovnis. Así que, ahora mismo, el problema son los fondos. Tengo pocos fondos, pero si por ejemplo vamos a ingeniería... Por ejemplo, ¿veis? Tengo bastantes metales, bastantes fragmentos, mucho alerio, mucha mezcla, pero me falta dinero ahora mismo, así que estoy un poco aquello... esperando. He ordenado construir la llave maestra, que quedan 11 días. Con esto podría atacar una de las bases alienígenas y, bueno, se abrirá la posibilidad de hacer una misión. A ver qué tal. Bueno, pues nada. Pensaba que iba a ser más complicado, la verdad es que lo ha sido, porque a la que te despistas te la lían gordísima, pero bueno, ha salido bien, sin ninguna baja. Bueno, hasta el siguiente vídeo. Muchas gracias.